Saludos, Jano Fragos del Mundo. Bien, hoy tema de actualidad. Huracán Irma está ahora en camino de Cuba y la Florida. Aquí veis una imagen de la NOA, de la trayectoria de este huracán de categoría 5, la máxima posible en la escala Saphir-Simpson. Aquí veis M, que pone Major Hurricane, o sea, huracán mayor, de lo más grande. Ya pasa la categoría de la propia H que pone aquí, Hurricane, y pues en función de la velocidad. Ahora iremos porque quiero también explicaros un poco la escala esta, Saphir-Simpson, que es la que mide pues la fuerza de un huracán. En cualquier caso, una de los mayores huracanes en los tiempos recientes, ¿vale? Y que puede causar muchos estragos si llega, bueno, va a llegar seguro a la Florida. Aquí veis el cono de proyección con este viraje hacia el norte, pues debido a unas, bueno, a unas situaciones atmosféricas que tiene a ambos lados que hacen que vaya a girar hacia el norte, aparte del efecto Coriolis, que normalmente ya hace que los huracanes se desplacen o vayan dirigiéndose hacia el norte. Pero aquí se ve un cambio bastante drástico, ¿no? Y es por, pues, una barrera que tiene en la zona aquí del Yucatán. Como digo, ya ha hecho mucho daño, ya ha arrasado prácticamente algunas de las islas del Caribe. Ha pasado por Puerto Rico, República Dominicana, Haití, problemas. Y ahora, pues, espera ya, como digo, preparación ya en Miami, todo el sur de la Florida, donde, bueno, se están preparando gasolineras a tope, se ha acabado el agua en muchos sitios, así que están esperando el impacto. Igual, miren, la proyección es que aquí pase, o sea, sea, entre siendo mayor, mayor hurricane, ¿eh? O sea, y el debilitamiento se produzca hacia el martes a las dos de la mañana. Esta es la proyección, siendo todavía huracán, o sea, que, eh, cuidado, ¿no? Y con este Irma, que si lo vemos, lo quiero enseñar en imagen, eh, aquí lo tenemos, ¿eh? Aquí vemos todo el sistema, eh, que es impresionante, pero es que la cuestión no es esta, porque miren, aquí tenemos a Katia, que está en el Golfo de México, Irma, y este que viene por aquí es José, que viene y todavía aquí apunta a que se está generando otro huracán, ¿eh? En toda esta franja, pues, del Atlántico, que es la que, bueno, atrae los huracanes, influenciados por, pues, la alta temperatura del del océano, sobre todo. Eh, como digo, Katia, Irma y José, ¿de dónde vienen estos nombres? Antes de pasar a la escala, eh, aquí en esta página de la nube lo explica muy bien, aquí en el texto, y es que, eh, un, en reunión, eh, el, la organización de meteorología mundial, el de World Meteorological Organization, se reúne y hace planteamientos, aquí veis, listas hasta el 2022, siendo la misma que tenemos este año, la que se va a repetir en 2023, ¿vale? Entonces, esto ya está fijado, como veis, de la A a la, o sea, todo el abecedario, A, B, C, D, E, F, ¿veis? A, B, C, D, y como veis, también va alternando, mujer y hombre, Arlene, Brett, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harvey, Irma, aquí estamos ahora, Irma, y veis que os he dicho José, José es el que está viniendo. Si se formara otro sería Katia, que es probablemente el que os estaba enseñando, este, probablemente, sería Katia, y si se formara otro sería Lee, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo, en el 2005, aquí en El Salvador, cuando hubo el huracán Están, que afectó aquí, ese año, el 2005, fue una temporada muy densa de huracanes, se acabó el alfabeto, entonces empezó, pues, con el alfa, beta, etcétera, ¿no? Con el siguiente alfabeto. Pues esto. Entonces, pero lo interesante aquí es que, como digo, esta lista de seis años se va repitiendo cíclicamente, pero este Irma, este Irma ya ha causado muertos, por ejemplo. Entonces, aquí lo menciona, pero si algún huracán ha causado o es tan destructivo que puede herir sensibilidades de repetirse ese nombre, pues si ha causado muertos o mucha destrucción, ese nombre se borra y es sustituido por otro. Entonces, lo más probable es que esta lista, que se repetirá en 2023, ya en lugar de Irma, tenga otro nombre que empiece por I, otro nombre de mujer que empiece por I, pero no será, no será Irma. Esto es como una curiosidad, o sea, como veis, ya está establecido por la Organización Mundial de Meteorología toda esa lista. Y si se acaba el abecedario, pues se sigue con la otra nomenclatura, alfa, beta, etcétera. Y la otra curiosidad, bueno, otra curiosidad, la otra cosa que quería hablaros es de la escala Saphir-Simpson, que va de la 1 a la 5, aquí lo veis en Wikipedia, y lo que lo define es básicamente la velocidad del viento y la presión, la presión central. En el caso de la categoría 1, la más baja, estamos hablando de entre 119 y 153 kilómetros por hora, que ya es bastante, y una presión central de entre 980 y 994 milibares. Y los efectos, pues serían mareas de hasta 1.5 metros, por ejemplo. Aquí pone nivel de daños, etcétera, ¿no? Podéis verlo en la propia Wikipedia. La velocidad del viento va aumentando a medida que subimos de categoría y la presión atmosférica va bajando a medida que aumentamos. Entonces, la categoría 5, que es la que tenemos con IRMA, estamos hablando de superior o igual a 250 kilómetros por hora, imaginaros. Presiones inferiores a 920 milibares, y esto puede provocar mareas de más de 5 metros y medio. Daños potenciales, destrucción de tejados completa en algunos edificios, inundaciones que pueden llegar a plantas bajas de los edificios cercanos, etcétera. Esto es ya lo que ha causado en algunas de las islas del Caribe. Así que vamos a estar atentos porque este IRMA puede ser uno de los más destructores de los tiempos recientes y habrá que estar muy atento. Aquí veis la última imagen de la NOA y también atentos con este José que se viene, porque también puede ser otro del que estar atentos y que puede causar problemas. La temporada de huracanes este año vuelve a estar animada y, por desgracia, con huracanes muy, muy potentes que están llegando a zonas habitadas. Situación compleja y, bueno, nada más. Espero que os haya quedado un poco más claro lo que es la escala Saphir-Simpson y, bueno, y por si no sabíais esa curiosidad de los nombres que se les pone a los huracanes y cómo se maneja el tema. Espero vuestros comentarios al respecto. Si vivís en alguna zona que esté en el trayecto, pues, bueno, estad atentos, protegeros, seguid las indicaciones. Y si queréis dejar comentarios acerca del paso del huracán y cómo lo estáis viviendo, pues, lo podéis hacer aquí también, aquí en este vídeo. Nada más. Hasta la próxima.